jajajaja Hola hola mis amigos como están el día de hoy pues vengo a traerles un nuevo video para nuestro bonito canal y que vamos creciendo un poquito más ya saben esta vez pues como ven en el título les vengo trayendo otra alternativa para derrotar a Chizuru la mazmorra de la ira, la mazmorra en modo infierno que está un poco complicada que ya muchos nos ha dado problema pues bueno el día de hoy les traigo un video pues a petición de un buen amigo nuestro amigo Drago que en el directo del otro día nos pidió pues que la derrotemos con Orochi Shermi entonces eso es lo que vamos a hacer el día de hoy aquí como ya sabemos Orochi Shermi tiene daño por lo que nos deja daño este de electricidad no come la conmoción y también nos aturde así que pues vamos a usarla ella para ver cómo nos va con esta Orochi Shermi y qué equipo vamos a usar para derrotar a Chizuru bueno como ven pues ya estamos aquí en la mazmorra y tenemos pues aquí a nuestra Orochi Shermi está en el equipo femenino que hice para para pasar esta mazmorra con Lady Ashiro pero no le toman en cuenta mucho bueno mi Orochi Shermi está al 100% creo que con los núcleos también está al 100% si está al 100% en núcleos como pueden ver tiene cápsulas de poder también están las cápsulas de ataque de defensa y de vida están al 100% está al nivel 90 como pueden ver aquí está al nivel 90 y pues nada en más vamos a ver sus cartas en cartas pues tenemos su carta especial que bueno no es indispensable tenemos ese de Kula que les recomiendo muchísimo que farmen monedas de liga para que puedan obtener el set de Kula completo es un set que les va a ayudar muchísimo si no tienen set de Kula pero si tienen Orochi Shermi no se preocupen se puede hacer con el set de Chizuru con este set de Chizuru que ven ustedes de aquí si con el set de Chizuru también se puede hacer así que también lo pueden hacer con ese de ahí yo llevo en complemento llevo dos cartas de cooldown llevo carta de Kai Kula que se llama creo que se llama no recuerdo como se llama la carta bueno creo que es paz 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 efímera o paz algo así bueno y la otra que es escape de emergencia creo que se llama esta otra de máxima ¿no? entonces llevamos una de cada una para obtener cooldown y para que las habilidades de nuestro Orochi Shermi puedan hacerse más rápido ¿no? podamos hacer las habilidades más rápido y eso es lo que nos interesa ¿no? que si no tienen una de estas cartas solo tienen una pues bueno pueden jugar solo con una lo pueden hacer y van a usar tal vez esta carta de Shanfei para que nos dé más más velocidad ah no, la carta de Hayden perdón para que nos dé más velocidad de ataque o también puede ser la de Shanfei para que nos dé eh este daño por congelamiento ¿no? por frío que nos deja la carta en sí ahora si no tienen Kai Kula y tienen dos de máxima no importa pueden equipar dos de máxima y viceversa ¿no? si no tienen carta de máxima pero tienen dos de Kai Kula pues pongan dos de Kai Kula también no hay problema pero por lo menos lleven una de estas cartas porque van a necesitar que las habilidades de Orochi Shermi se recarguen rápido para que la el demonio este de la ira Chizuru Ira se quede en un estado de en este estado de alterado ¿no? en este estado de conmoción de en el que le se va a quedar ella inmóvil ¿no? porque con el con una de sus habilidades la vamos a dejar inmóvil al igual que sucede como con Ignis ¿no? con Ignis también pasa lo mismo que cuando usamos su habilidad de explosión explosiva su habilidad explosiva nos va a dejar este daño ¿no? y esta conmoción ¿no? nos va a dar conmoción y también la va a aturdir entonces lo mismo va a suceder con Orochi Shermi ¿no? vamos a dejarla aturdida y no se va a poder mover entonces nosotros vamos a aprovechar eso para matarla fácilmente ¿no? y bueno pues vamos a ello ahorita vamos a ir viendo ya una vez revisado antes de nada voy a aclarar una cosa también el líder ¿no? yo llevo siempre a Orochi Shermi de líder porque yo la tengo a veces puede ser que no la tengan ¿no? puede ser que por A o B circunstancias no la tengan ¿no? pero como Orochi Shermi es un personaje de tipo ofensivo podrían usar a Paul Fenix o también podrían usar a Orochi Yori para que les dé el el bonus ¿no? de ataque a los ofensivos y bueno hay otros personajes que también nos dan un 40% y un 30% más de de poder de ataque ¿sí? a los personajes ofensivos o a los personajes verdes ¿no? entonces pueden usar cualquiera de ellos no hay ningún problema no es obligación o no obligadamente necesitan usar a Orochi digo a Shermi ¿no? a Shermi ¿no? pero lo recomendaría porque es de la que más sube poder ¿no? sube un 60% mientras que los otros suben entre 50 y 40 ¿no? entonces bueno es mi recomendación pero no es indispensable tampoco así que no quiero que en los comentarios me digan ah pero es que no porque dices que solamente con eso se puede y así se puede también con este con este con este con este si queda a consideración de cada quien ¿no? yo les recomiendo pero queda a su consideración si la usan a ella o si no la tienen pues usen a Paul Fenix o usen a Orochi Yori o usen a a los demás personajes que también les pueden dar un plus de poder ¿no? yo la uso a Shermi es porque es la que más da el plus de poder que es de 60% que es bastante ¿no? listo esa nada más y ahora sí vamos a a esta mazmorra vamos a entrar a la mazmorra ¿no? vamos a entrar a la mazmorra ¿no? vamos a entrar en este momento y listo bueno ya vamos entrando ¿no? aquí como ven vamos ya entrando a la mazmorra y pues vamos a cambiar al Orochi Shermi y ahí está ¿no? como les explicaba ¿no? tenemos que usar los las habilidades al inicio no no le va a a a dar ese ese aturdimiento no le va a dejar aturdido pero después de dos ataques pues ya se queda aturdida como ustedes ven ahí y ya es más fácil ¿no? es igual como con Ignis no hay ningún problema lo único que tenemos que hacer es hacer la repetición de los ataques muy muy claro ¿no? usar los ataques desde el primero hasta el tercero ¿no? si por favor primero vamos a a usar este el ataque el primero el uno que está más al lado de los del golpe ¿no? y por encima del botón de cubrir y de esquivar vamos a usar primero esa habilidad después vamos a usar el beso que lanza ella ¿no? el beso eléctrico como le vamos a llamar ahorita vamos a usar el siguiente que es ese y por último vamos a usar la habilidad que nos da super armadura ¿no? que es el el ataque que hace con las piernas ¿no? ¿ya? y así vamos a usar en sucesión todas esas habilidades para que esta esta Chizuru no despierte ¿no? no despierte de su letargo en el que se encuentra gracias a las habilidades de nuestra Orochi Sherpa ¿no? y ahí en más pues como lo ven es súper sencillo súper fácil nada más hay que seguir haciéndole daño y eso es en sucesión les recomiendo que si ya ya tienen cargado como ven ahí los mags los especiales no los usan porque si los usan la este demonio de la ira esta Chizuru ira se va a despertar y de nuevo van a tener que dormirla y demás ¿no? así que no les recomiendo que lo hagan recomiendo que solamente la maten así a pura habilidad normal y se guarden estos estos especiales ¿no? para alguna otra ocasión porque aquí no lo vamos a necesitar más bien son son contraproducentes usarlos ¿no? no los usen como ven usamos la misma sucesión la misma sucesión al igual que con Ignis ¿no? usamos la misma sucesión sin ningún problema y lo vamos a derrotar como ven ya casi ya hemos terminado estamos por terminar ¿no? y eso nada más en eso es todo lo que tienen que hacer si tienen esta gran Orochi Shermi que es un excelente personaje también ¿no? si muy sencillo muy fácil no hay ningún problema ¿no? creo que nadie nadie va a tener problemas con esta Orochi Shermi para ganarla ¿no? como ven ahí recibimos las todas las bonificaciones no hay ningún problema ¿no? si eso es todo ¿no? bueno como han visto ¿no? ya ya hemos pasado tranquilamente sin ningún problema y pues ya más nada ¿no? no queda solo despedirme esperando que el video les haya gustado mucho que les haya interesado que les haya servido ¿no? para todos aquellos que tienen esa Orochi Shermi y que no la usan pues usenla aquí si no tienen alguno de los otros personajes con los que ya hemos cruzado este nivel pues pueden usarla ella es un muy muy buen personaje ¿no? tal vez este sea el momento en el que deban subir de nivel al máximo a su Orochi Shermi si no la tienen pues hacerla valer ¿no? que sirva para algo ¿no? nuestra querida Orochi Shermi y bueno además pues despedirme de ustedes mandales un gran abrazo y a todos los los seguidores del canal a todos los suscriptores del canal toda la gente que nos sigue pues agradecerles mucho y pues nada ¿no? comenten comenten que que les pareció el video comenten si les gustó si les ayudó comenten si tienen alguna otra duda estaremos resolviendo sus dudas ahí ¿no? en el en el en los comentarios o si bien les voy a dejar el link de nuestro Discord ¿no? de nuestra bonita comunidad Discord para que se unan y para que conversen más fluidamente con todos los miembros y conmigo directamente también ¿no? eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima adiós